Es lunes 4 de marzo del año del siglo 2024. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Casimiro. Él murió en 1484. Es un príncipe polaco, conocido como hermano y defensor de los pobres. Vivió una vida austera. Es patrono de Polonia y de Lituania. Hoy pudiera ver dos evangelios. Uno sería el evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 5 al 42. O vamos a leer el de Lucas, capítulo 4, versículo 24 al 30, que es más cortito. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Zareta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino a Namán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. El Evangelio de Lucas fue la primera vez que Jesús regresa a Nazaret, ya de adulto, y va a la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías, donde se habla que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los suprimidos, etc. Hasta ahí estaba bien. La gente estaba asombrada de la capacidad de este hombre, de este Jesús de Nazaret, el paisano que regresa. A lo mejor habían escuchado tantas noticias de los milagros que había hecho en otros lugares, y está en su pueblo, el orgullo. Uno de mi pueblo es famoso, porque que era Nazaret, y en ningún momento, en ningún lugar de la Biblia se menciona. Era un pueblito, una aldea de unas, se habla de unos 180 personas, una cosa pequeña. Ahora, Nazaret es una ciudad grande actualmente, pero en aquel tiempo era una ciudad desconocida, un pueblo desconocido. ¿Quién sabía? Luego de Galilea, nada bueno podía salir de Galilea. Ahí entonces, sus paisanos a lo mejor sintieron el orgullo. Finalmente, este pone a nuestro pueblo en el mapa. La gente sabe que es de Nazaret. Pero la segunda parte, que es el Evangelio que escuchamos hoy, ya no les gustó tanto. Ellos tenían mucho la idea de que Dios los había elegido, ellos eran los buenos, los demás eran los malos. Y Jesús habla de un Dios, de un Yahvé, con una idea universal. Dios es padre de todos, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos, al final de cuentas. Y ahí es donde Jesús les dice que nadie les profeta de su tierra, nadie les dice bienvenido con los de su casa porque lo conocen. Y ahí les hace estos dos ejemplos. El de Elías, con una viuda, ¿no? Al final de cuentas, una viuda extranjera en Sidón, ¿no? Y Naman el sirio, con el tiempo de Eliseo, que eran los sirios, eran los enemigos de los judíos. Y ahí les dice, estos dos profetas ayudaron a dos extranjeros. Contra esta idea de elección. Nosotros somos los buenos, aquellos los malos. Dios me cuida a mí y Dios ataca a aquellos. Aquí les da, quitando esta idea de nacionalismo, es el Dios universal, es el Salvador del mundo. Y eso no les gustó. Esperaban a lo mejor que Jesús incensara a los de Nazaret, que dijera que los judíos sean lo mejor de lo mejor. Y nada. Y muchas veces nos pasa así. Nos sentimos buenos y aquellos son los malos. Nosotros los santos, aquellos los pecadores. Nosotros los inteligentes, aquellos los tontos. Sin embargo, Dios es el Dios de todos. Y hay que, esta apertura universal, sobre todo el Evangelio de Lucas, la salvación es para todos, para todas las personas sin distinción. Lo que dice San Pablo en la Carta de los Efesios, Jesús vino a romper las divisiones, los muros que separaban judíos de griegos, gentiles de paganos, de judíos, hombres y mujeres. Es decir, la unificación. Pero los de su pueblo no lo aceptaron. Y ya desde el inicio se ve el rechazo, el rechazo de los de su propia casa. Y eso duele. Ellos lo conocían, duele. Y no solamente lo rechazan, sino quieren matarlo, quieren despeñar. No aceptan el mensaje de salvación de Jesús. No lo van a aceptar. ¿Ustedes creen que aceptarían el mensaje de la cruz? Entonces, ¿y qué hace Jesús? Sale en medio de ellos. Se va. Porque no es su tiempo. Hay que aceptar a Jesús. A veces va contra nuestra lógica. Lo que decía ayer, la segunda lectura, al final de cuentas, ¿no? La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Estamos en esta semana, tercera semana de cuaresma. Acércate al Señor. Ve a misa todos los días. Te va a hacer tanto bien. Y también tenemos adoraciones santísimas de lunes a viernes de ocho y media de la mañana a seis y media de la tarde. Y este viernes tenemos adoración nocturna desde las ocho de la noche del viernes a las ocho de la mañana del sábado. Únete al Señor. Cuaresma. Tiempo de oración. Por favor, comparte este video con todos sus contactos. Queremos una grande fuerza, un grande tsunami, también una grande onda para que la gente acepte a Jesús y no nos rechace con los de su pueblo. Desde la paroquia de San Luis Magno de Houston, Dios te bendiga, te muestra en su rostro y te dé su paz. Hoy y siempre. Amén.